Perfecto, entonces vamos a continuar con las operaciones en notación científica, ¿verdad? Nosotros podemos tener cuatro operaciones básicas que podemos trabajar con la notación científica, ¿verdad? Desde la suma hasta la división, ¿vale? Entonces, voy a comenzar trabajando un poquito, recapitulando lo que tratábamos de ver ayer, lo que viene siendo la suma y resta de operaciones con notación científica, ¿vale? Muy bien, para que yo pueda sumar o restar dos cantidades o más cantidades en notación científica, lo que necesito revisar es que cada una de esas expresiones en notación científica tengan la base 10 y el mismo exponente en esa base 10, ¿vale? Una vez que yo tenga la misma base y el mismo exponente, entonces ya puedo proceder a sumar y restar las cifras significativas. Entonces, para aterrizar un poquito lo que les estoy explicando, vale, vamos a recordar primero, una cantidad de notación científica tiene una cifra significativa, es decir, un valor que es mayor a 1 y menor a 10, ¿vale? Que puede ser entero o puede ser decimal, ¿de acuerdo? Y luego viene el factor de multiplicación que es mi base 10 y posteriormente viene aquí el exponente y debemos recordar que cuando el exponente es positivo estamos hablando de un número muy grande y cuando el exponente es negativo estamos hablando de números muy pequeños, ¿ok? Hay que tener clara esta nomenclatura. Ahora bien, vámonos al ejemplo. Si yo voy a sumar 3.28 por 10 a la 5 más 7.36 por 10 a la 9, ¿vale? Si yo voy a hacer esta suma de estas dos cantidades, ajá, necesito obligatoriamente que el exponente de ambas cantidades sea exactamente el mismo. en este caso tengo exponente 5 y tengo exponente 9. Entonces, tengo dos opciones. O esta cantidad la modifico para que tenga exponente 9 o bien esta cantidad la modifico para que tenga exponente 5. puedo elegir cualquiera de las dos de las dos opciones, ¿ok? Puedo elegir cualquiera de las dos. Entonces, bueno, vamos a ver. Para hacer este cambio de exponente obviamente yo necesito mover el punto decimal, ajá, necesito recorrer el punto decimal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo en este momento lo que voy a hacer es modificar esta primera expresión ajá, para que el exponente sea 9. Entonces, hay que recorrer este punto. Ustedes que tienen nociones de notación científica, ¿ese punto lo recorrería hacia la izquierda o hacia la derecha? A la derecha, ¿no? A la derecha. ¿Sí están de acuerdo? No, sería la izquierda, ¿no? Sería la izquierda. ¿Ok? Bueno, vamos a ponernos bien trunchas, ¿ok? Vale. Si movemos el punto hacia la izquierda, ajá, entonces, lo que va a suceder es que este exponente va a aumentar y es justamente lo que queremos que este exponente de 5 aumente hasta el 9 para que se parezca a la cantidad que tenemos aquí aquí adelante. Entonces, este punto decimal se va a recorrer hacia la izquierda. En este caso se va a recorrer cuatro posiciones para que al sumar 5 más 4 me dé el 9 que necesito. entonces, este punto decimal está aquí entre el 3 y el 2 se va a mover cuatro posiciones. Ajá, entonces, vuelvo a escribir esto aquí, 3.28 el punto se va a mover 1 2 3 4 posiciones. El punto llegaría a esta posición se eliminaría de aquí y se agregarían los ceros que hacen falta para llenar las posiciones que se acaban de crear. Entonces, me quedaría .000 328 aquí puedo agregar otro 0 para nada más tenerlo como como referencia, ok, aunque no tenga un valor, pero ahí está. Y obviamente lleva el factor por 10 con el nuevo exponente que es a la 9. Ajá, entonces, así es de esta manera como hacemos el cambio del exponente y lo pasamos del 5 al 9. Ajá, entonces, es cuestión de ir repasando cómo se va moviendo un punto decimal en una notación científica para que se haga el cambio de exponente. Y eso solamente lo van a lograr hacer repasando y posteriormente practicando con ejercicios o con ejemplos. Ok, muy bien. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, si el punto se mueve a la izquierda para aumentar el exponente en caso de una resta sería la derecha. Así es, si este, si este exponente yo lo quisiera, bueno, ¿te refieres a la suma o resta con este signo? Ah, de los exponentes. Ah, de los exponentes, ok. Bueno, fíjate bien, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con exponentes negativos, digo, positivos, perdón. Ajá, son exponentes positivos. La regla es sencilla, solamente es cuestión de aprendérsela y luego practicarlo. Si yo voy a aumentar el exponente, el punto se tiene que desplazar hacia la izquierda. Ajá, si yo quiero aumentar el exponente, el punto se tiene que desplazar hacia la izquierda. Ahora, si yo lo que hubiera querido es es disminuir el exponente, entonces el punto se desplaza hacia la derecha. Ajá, esa sería como la regla y solamente se aplica cuando el exponente es positivo. Ajá, porque cuando el exponente es negativo hay un pequeño cambio por ahí. Pero en el caso de los exponentes positivos así se maneja. Quiero aumentar el valor del exponente muevo el punto hacia la izquierda. Quiero disminuir el valor del exponente muevo el punto a la derecha. Ajá, así va la regla. Entonces, ahorita por ejemplo como aumentamos del 5 al 9 el punto se desplazó hacia la hacia la izquierda. Pero, por ejemplo, si yo lo que hubiera hecho es modificar el segundo la segunda cantidad para que mi base de aquí fuera 5 entonces hubiera hecho lo contrario el punto decimal aquí lo hubiera recorrido hacia la derecha cuatro posiciones para que entonces este exponente se convirtiera en 5 y fuera igual a este y entonces ya poder hacer la suma correspondiente. ¿Ok? Bueno, entonces esto lo vamos a ir haciendo con la práctica y lo vamos a ir mejorando. Ahora, si de repente las reglas se les complica la manera más confiable aunque no es la más corta pero es la más confiable para saber si esta cantidad me representa lo mismo que la de abajo ajá si yo quiero saber si estas dos cantidades me representan lo mismo ajá si quiero saber que estas dos me representan lo mismo entonces lo que hago entonces lo que hago es este convertirlas ambas a notación desarrollada ok convierto ambas a notación desarrollada para que vea que en efecto estamos hablando de la misma cantidad ok es quizá la manera que podemos tener para este asegurar que estamos o que hicimos mejor dicho la transformación de manera correcta también se pueden auxiliar de su calculadora ajá también se pueden auxiliar de su calculadora pero la idea es que este pues lo lo hagan este ustedes solitos ¿no? sin ayuda de la de la cálculo ok entonces bueno ahí está entonces ahora sí esta cantidad ya tiene la misma base y el mismo exponente que la segunda cantidad que es 7.36 por 10 a la 9 ok una vez que ya tengo las dos cantidades con la misma base y el mismo exponente simplemente hago la suma de las cifras significativas esta que tengo aquí y esta que tengo acá ajá algunos de ustedes seguramente ya se dio cuenta que esta cantidad no está escrita correctamente en notación científica porque si recuerdan lo que les comenté hace rato la cifra significativa debe ser un valor mayor a 1 y menor a 10 y en este caso ese es un valor que no es mayor a 1 no pasa absolutamente nada ok como no es el resultado final yo puedo realizar la suma así como está sin ningún problema ¿sale? donde se deben de preocupar es en el resultado final de la operación ese resultado final si lo tienen que escribir de manera correcta en la que se escribe la notación científica ok ya en el resultado final es donde se tienen que preocupar pero en el procedimiento si llegan a encontrar una expresión que no esté escrita correctamente ustedes pueden seguir haciendo operaciones con ella ok bueno nada más para aclarar ese punto ahora bien hago la suma entonces porque es una suma la que estamos trabajando de 0.000328 esta cantidad la voy a sumar con 7.36 ajá y eso me da como resultado 7.360 me da más cifras este decimales pero como ya lo habíamos platicado vamos a trabajar ya en el resultado con tres cifras significativas ajá para efectos del resultado siempre vamos a trabajar con tres cifras por 10 a la 9 ok esta base y este exponente sigue siendo el mismo en el resultado ¿sale? ya puedo corroborar que en efecto el resultado ya cumple con las características con las que debe estar escrita una anotación científica entonces puedo concluir que este es mi resultado ok ahí está ese es mi resultado ¿vale? bueno entonces este para el caso de la suma y la resta de expresiones con notación científica el concepto o la forma de resolver las es exactamente el mismo ok voy a hacer este otro ejercicio otro ejemplo para que vayamos profundizando un poquito más ok recuerden que esta sesión pues bueno se está grabando y la subiré posteriormente a youtube para que la tengan ahí profe disculpe que había dicho sobre el resultado que tenía que tener el resultado como debía estar que ya no escuché bien en esa parte ok vale diego el resultado el resultado final debe de cumplir varias cosas primero que la cantidad la cifra significativa es decir este número sea un valor mayor a 1 y menor a 10 no importa si es entero o decimal en este caso lo cumple porque es 7.360 es un valor mayor a 1 y menor a 10 si no fuera mayor a 1 y menor a 10 entonces este punto decimal se tendría que recorrer para tener una cantidad que cumpla esa condición obviamente si tú mueves el punto decimal del lugar el exponente que tengas aquí también va a tener que cambiar vale entonces no nada más se trataría de recorrer el punto sino también modificar el exponente en este caso eso no se hizo porque a la hora de sumar estos dos valores ya me quedó un resultado mayor a 1 y menor a 10 no hay ningún problema ok obviamente además de esa cifra significativa lleva su base 10 que es el por 10 ajá y el exponente correspondiente en el resultado y obviamente si en el resultado final hay más cifras decimales hay más números decimales solamente hay que colocar tres cifras después del punto ¿sale? esas serían las características que debe de tener su resultado este que final de un ejercicio ok hasta ahorita de lo que les he platicado es lo que debe de tener ya ahorita vamos a profundizar en algunas cosas adicionales ok pero bueno hasta ahí es lo mínimo indispensable muy bien vámonos ahora con una resta que insisto el principio es muy similar ok entonces vamos a a checar cómo está esta situación la multiplicación y la división es más más sencilla realmente donde las cosas se se ponen a veces confusas es en la suma y la resta porque hay que hacer movimientos del punto decimal cuando el exponente no es el mismo ¿no? entonces ese es el el asunto bueno vamos a poner un ejemplo un inciso B tenemos 28.55 por 10 a la menos 2 menos 7.46 por 10 a la 6 ¿vale? ahí está mi operación es una resta de dos cantidades en notación científica esta obviamente no está escrita correctamente no pasa nada ok no pasa nada yo voy a seguir haciendo operaciones siguiendo el procedimiento ajá donde me tengo que preocupar es en el resultado ahí sí tengo que escribirlo como debe de ser ok vale entonces 28.55 por 10 a la menos 2 menos 7.46 por 10 a la 6 ya de entrada obviamente me doy cuenta que los exponentes no son los mismos tengo que ajustar ajá ya sea que este se convierta en exponente 6 o esta cantidad tenga exponente menos 2 cualquiera de las dos opciones ok bueno entonces por ejemplo ahora vamos a tomar esta cantidad y le voy a cambiar el exponente 6 a exponente menos 2 ok pero si ustedes toman esta cantidad para cambiar este exponente a exponente 6 vamos a llegar al mismo resultado si ustedes todavía recuerdan cómo se hacen estos cambios pueden hacerlo en su casa con su cuaderno para que lleguemos al mismo resultado ok vale pero bueno en mi caso yo voy a modificar este exponente para que se transforme en un exponente menos 2 para que se transforme a este exponente lo que tengo que hacer es restar ¿verdad? al 6 le tengo que restar un número para que me dé menos 2 ¿cuál sería ese número? 8 provee ok le tengo que restar un menos 8 para que se convierta en menos 2 ajá tengo que restarle ese menos 8 para que se convierta en menos 2 entonces como les platicaba hace rato si la cantidad en notación científica tiene un exponente positivo y tengo que disminuir que es lo contrario a lo de hace rato hace rato aumenté el exponente pero aquí lo estoy disminuyendo ajá entonces si yo voy a disminuir el exponente este punto decimal de acuerdo a lo que les platicé hace rato ¿hacia dónde se tendría que desplazar? ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? a la derecha ahora sí a la derecha ahora sí correcto entonces se va a mover a la derecha 8 posiciones ok se va a mover a la derecha 8 posiciones a esta cantidad no le hago absolutamente nada esta queda normal queda 28 punto 55 por 10 a la menos 2 y la resta pues aquí está expresada aquí es donde voy a hacer el cambio el punto lo voy a desplazar a la derecha 8 posiciones para que al final me quede mi base 10 elevada a la menos 2 entonces el punto se encuentra aquí entre el 7 y el 4 voy a escribirlo 7.46 y entonces se va a desplazar 8 posiciones a la derecha 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿de acuerdo? entonces el punto se quita de esta posición se coloca aquí al final se agregan los ceros para llenar las posiciones que hemos creado y agregamos ahora sí el factor por 10 a la menos 2 que es el nuevo exponente cuando el punto decimal queda al final de toda la cifra suele ya no escribirse ajá pero simplemente aquí lo marqué hace ratito para que vieran las posiciones que me desplacé que en este caso fueron 8 posiciones desde donde estaba el punto hasta donde quedó ¿de acuerdo? así es como queda entonces la cantidad que transformé esta cantidad inicial que yo tenía es exactamente la misma que tengo aquí abajo simplemente lo que estoy buscando es homologar las bases y los exponentes en las cantidades que estoy sumando resta y no importa si fueran dos cantidades o tres cantidades o veinte todas tienen que homologarse a la misma base y al mismo exponente ¿sale? muy bien ahora ya viene lo más fácil restar las cifras significativas en este caso que voy a restar 28.55 menos este super numerote que es 746 millones hago esa resta y de entrada me da un valor negativo ajá me da un valor negativo que es menos y lo voy a anotar por aquí me queda de esta manera ok al restar 28.55 menos los 746 millones me queda esta cantidad obviamente sigue teniendo el por 10 a la menos 2 este vendría siendo el resultado de la resta que está plasmada en mi ejercicio la pregunta es ya terminamos no profe no profe hay que reducir esa cantidad ok vale ok más que más que reducir lo que tenemos que hacer es transformar esta cantidad a una cifra significativa que sea mayor a 1 y menor a 10 que es parte del protocolo que tenemos que seguir para tener una notación científica correcta y eso como lo vamos a lograr desplazando el punto hasta donde podamos cumplir esa condición en este caso yo necesito que el punto llegue hasta esta posición entre el 7 y el 4 para que en el resultado final me quede en este caso como es negativo ajá a lo mejor podemos omitir o hacer a un lado el signo pero que me quede quitando un poquito el negativo que me quede un 7.4 bueno tomaríamos tres cifras de hecho 7.459 ok entonces ya las cifras significativas las tres cifras ya las ponemos en el resultado final aquí todavía no he quitado absolutamente nada ok porque se trata de que los resultados sean lo más precisos posibles ok entonces este punto se va a recorrer 1 2 3 4 5 6 7 8 posiciones se va a recorrer 8 posiciones hacia la izquierda ok y entonces al recorrerse 8 posiciones a la izquierda este exponente va a cambiar ya no sería menos 2 ok aquí aquí cuántas posiciones quedamos que eran 8 posiciones las que se tienen que recorrer la pregunta es este 8 se le va a sumar o se le va a restar a este exponente que tenemos aquí se le suma profe se le suma se le suma si profe porque cuando el punto va hacia la izquierda el exponente aumenta en este caso creo que el menos 2 llegaría hasta 6 ok vamos a ver si es cierto entonces me quedaría menos 7 punto 459 como ahora si ya va mi resultado final final ya tomo 3 cifras decimales después del punto por 10 ok y ustedes dicen que al exponente negativo que tengo aquí hay que sumarle el 8 porque son 8 posiciones las que se recorrió entonces ¿cuánto es menos 2 más 8 6 positivo 6 positivo ok ahí está sale correcto muy bien 6 positivo si alguien vuelvo a insistir no está muy convencido porque todavía no tiene las reglas claras de que esta cantidad y esta cantidad sean la misma entonces hay que transformar ambas cantidades a su notación desarrollada sin la base 10 para que entonces corroboremos que en efecto se trata de la misma cantidad ok en esta parte el punto decimal estaba originalmente aquí se recorrió ocho posiciones para que quedara en esta posición y entonces al exponente le sumamos las ocho posiciones que recorrimos para que entonces nos diera el 6 dos dudas de hecho el punto el de la segunda el de la primera operación el que se recorrió ocho espacios se recorrió ocho espacios porque eran los necesarios para que cumpliera la cifra significativa o sea así hubieran podido ser 13 lugares el punto se recorría 13 o 2 y así ajá así es el el número de posiciones que se recorre depende de las posiciones que necesitas para cumplir con lo de la cifra significativa en este caso como la cifra significativa va a ser 7.45 yo tengo que mover el punto de donde está todas las posiciones que necesito hasta cumplir esa condición pero por ejemplo si tu número fuera 287.21 pues el punto decimal en este caso tendría que llegar hasta acá entonces nada más recorrerías dos posiciones ajá entonces si depende de en donde esté ubicado el punto y hasta donde lo vas a poner de eso va a depender el número de posiciones que tienes que considerar ok profe gracias y bueno la otra duda que tenía era entonces bueno en la cifra significativa dice que tiene que ser mayor a 1 pero menor a 10 y en este caso como el resultado quedó en negativo se cumpliría o no ok este bueno a lo mejor ahí quizá lo que lo que me faltó quizá decir es el que la cifra significativa es que a veces ahí nos metemos en un rollo pero la cifra significativa debe ser un valor absoluto mayor a 1 y menor a 10 entonces por eso cuando llegamos a este punto del ejercicio yo les dije bueno la cifra significativa debe ser un valor mayor a 1 y menor a 10 si nosotros omitimos el signo solamente lo omitimos para cumplir esta condición como si no existiese pero en el resultado si hay que ponerlo ok entonces cuando tengan un valor negativo y lo vayan a transformar para cumplir con la cifra significativa omitan por una parte el signo para poder hacer esa transformación pero en el resultado si hay que volver a ponerlo ok profe gracias vale ahí está muy bien entonces esa es la situación con esto de la suma y la resta vale hay que unificar las bases y los exponentes es obligatorio no tenemos como que muchas opciones ahí vale ya para el caso de la multiplicación y la dimisión pues bueno ya la cosa es un poquito más más sencilla este porque no necesitan hacer ningún cambio de de exponentes ahí simplemente lo que tienen que este considerar es la aplicación correcta de las leyes de los exponentes que yo sé perfectamente que la dominan a la perfección ok bueno voy a este a borrar y voy a platicar un poquito de la multiplicación y la división que es un poquito más más sencillo vale muy bien entonces ahora vamos a revisar un poquito lo que es la multiplicación y la división en el caso de la multiplicación también sabemos que se le conoce como producto ajá entonces a la multiplicación también se le llama producto y también con la notación científica se pueden hacer multiplicaciones por ejemplo puedo multiplicar esta cantidad 8.365 por 10 a la menos 3 y 7.284 por 10 a la 5 es una multiplicación ¿ok? para la multiplicación el proceso es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es primero multiplicar las cifras significativas ¿sale? les vuelvo les vuelvo a insistir si el ejercicio tuviera una expresión una expresión que no cumple completamente con la notación científica es decir que la cifra significativa no sea la correcta no necesitan acomodarla para poder realizar la operación ¿sale? ustedes pueden hacer la operación con total tranquilidad siguiendo los pasos y ya nada más al final en el resultado final ya se preocupan por escribirla de manera correcta si es que hay que escribirla de manera correcta si ya el resultado ya sale correcto pues entonces no hay ningún problema ¿vale? pero bueno en este ejemplo ambas cantidades están escritas de manera correcta entonces multiplico las dos cifras significativas en este caso multiplicaría 8.365 por 7.284 me da como resultado 60.93066 no elimino ningún decimal porque todavía no es el resultado final y una vez que multiplico las dos cifras significativas coloco la base 10 y ahora sí voy a aplicar las leyes de los exponentes con el menos 3 y el 5 positivo mi pregunta es ¿qué se hace con esos exponentes? ¿qué pasa cuando se multiplican potencias de la misma base? los exponentes ¿qué pasa con ellos? si no mal recuerdo se sumaban ¿no? correcto ingeniero se suman así es entonces hay que sumar el menos 3 más el 5 ajá entonces acuérdense en la multiplicación de potencias de la misma base la base es 10 en la misma base los exponentes se suman entonces el menos 3 hay que sumarle el 5 y menos 3 más 5 pues es 2 positivo ¿verdad? entonces ahí está es un 2 positivo ¿vale? así de sencillo se resuelve una multiplicación de cantidades en notación científica ahora no he terminado ¿por qué? porque la cantidad que tengo aquí no está escrita correctamente ajá hay que modificar para que la cifra significativa sea la correcta y también hay que cortar en este caso dos cifras decimales para que me queden nada más tres cifras entonces el punto en este caso solamente se va a recorrer una posición para que me quede entre el 6 y el 0 entonces el número final sería 6.093 ya tomo nada más las tres cifras que necesito por 10 ¿y cuál será el nuevo exponente? 3 3 correcto sería 3 se desplazó una posición a la izquierda se le suma una posición al 2 por eso se convierte en 3 ya cumple ya cumple con todas las características entonces este sería mi resultado final ¿sale? entonces aquí por ejemplo pues a diferencia de la suma y resta no tenemos que este andar modificando los exponentes para que sean los mismos aquí simplemente tomo mi ejercicio multiplico multiplico mis cifras significativas sumo los exponentes y si mi resultado no cumple con las características de la notación científica pues hago los ajustes para que así sea y se acabó ¿ok? ¿sale? entonces este nada más para que lo lo tengan en consideración muy bien entonces no importa si este son dos factores los que se están multiplicando o si estoy multiplicando tres factores no pasa absolutamente nada se sigue aplicando el mismo concepto y la misma este idea ¿ok? vamos a hacer otro ejercicio para que sigamos reforzando esta situación ¿ok? va entonces tenemos 25.43 por 10 a la menos 8 que multiplica a 121.32 por 10 a la menos 4 ahí está entonces tengo ese ejercicio las cantidades a multiplicar como pueden observar no están escritas correctamente sin sin embargo eso no impide que las multiplique ¿sale? entonces yo las puedo multiplicar sin ningún problema y sin ningún miramiento ¿sale? entonces tomo mis cifras significativas aunque estén mal escritas y las multiplico entonces multiplico 25.43 por 121.32 ¿sale? y eso me da como resultado 3085 punto 1676 ¿sale? si tienen una calculadora a la mano pues lo ideal es que me vaya siguiendo en el ejercicio ¿ok? vale muy bien multipliqué las dos cifras significativas me dio este resultado viene la base 10 y los exponentes se van a sumar a veces hay que tener este mucho cuidado porque si bien la regla dice que los exponentes se tienen que sumar cuando tenemos un exponente negativo y otro positivo como fue hace rato realmente en vez de sumar lo que hace es restar ajá y cuando veamos la división de expresiones de notación científica ocurre exactamente lo mismo puede pasar ese tipo de casos entonces hay que tener mucho cuidado para no regarla ¿ok? entonces menos 8 más menos 4 o sea realmente la operación que se hace estrictamente hablando es esta que tenemos aquí menos 8 más menos 4 son menos 12 pero sabemos ajá sabemos que aquí se aplican el de los signos me quedaría menos 8 menos 4 una suma de negativos que como bien ya mencionaron me da menos 12 ¿ok? entonces simplemente hay que tener este cuidado en ese tipo de de detalles ¿ok? vale ahí está ya hice la multiplicación pero la expresión que tengo le hace falta su modificación para que se ajuste a la escritura estándar de la notación científica entonces este punto hay que recorrerlo tres posiciones a la izquierda para que entonces me quede como resultado final 3.085 ya dejo las tres cifras como debe de ser por 10 y ¿cuál sería el nuevo exponente ahí? menos 9 ¿no? menos 9 porque al menos 12 le sumamos tres posiciones que fue las que recorrimos y entonces me queda menos 9 ¿ok? y así es como terminaría mi ejercicio ¿ok? vale hasta aquí vamos ¿bien? sí profe todo bien órale pues ya está vale muy bien con la división ocurre exactamente la misma historia simplemente aquí pues hay que recordar que en las leyes de los exponentes los exponentes en vez de sumarse se restan división división imaginemos que tenemos la siguiente operación ahí está tenemos 28.49 9 por 10 a la menos 3 entre 5.782 por 10 a la 4 es una división en este caso está expresada en forma de fracción es decir este sería el numerador y este sería el denominador en otras palabras este es el dividendo y este es el divisor bueno ahí estamos muy bien para la división se sigue prácticamente el mismo método que la que la multiplicación tomamos nuestras cifras significativas aunque no estén escritas del todo bien y dividimos 28.49 entre 5.782 ok y eso me genera un resultado con bastantes cifras decimales que es 4.927367 y quizá pueden salir más cifras ¿no? al dividir estos dos números me da este resultado coloco la base 10 y ahora de acuerdo a las leyes de los exponentes y como les acabo de mencionar los exponentes se tienen que restar y la resta de los exponentes siempre es de arriba hacia abajo el exponente de arriba le voy a restar el de abajo ¿sale? no vayan a hacer cosas raras al menos 3 le voy a restar el 4 ¿ok? y eso me da menos 7 como bien dice coronado ajá me da menos 7 ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces puede ocurrir que el exponente de aquí abajo también sea negativo entonces la regla dice que tengo que restar pero si el exponente de abajo también es negativo se van a juntar dos negativos y se va a producir una suma como lo vamos a ver en el ejemplo siguiente ¿ok? aquí únicamente lo único que nos falta hacer pues es este mostrar el resultado solamente con tres cifras decimales porque la cifra significativa ya está correctamente entonces me quedaría 4.927 por 10 a la menos 7 ¿ok? ahí está me quedaría de esa manera y asunto arreglar ¿ok? nada del otro punto entonces en otro ejemplo ya nada más para aclarar lo de hace rato lo que les acabo de mencionar si yo tengo por ejemplo 6.026 por 10 a la menos 8 dividido entre 12.76 por 10 a la menos 9 ajá si yo tengo esta operación divido las cifras significativas que es 6.026 entre 12.76 eso me da 0.47 22.57 y demás cifras decimales por 10 y entonces aquí tengo que revisar a la hora de restar los exponentes pues me doy cuenta que tengo un menos 8 menos porque la regla o la ley de exponentes dice que tengo que restarlos menos 8 menos pero resulta que el exponente de abajo también es negativo entonces la operación me queda de esta manera y menos por menos aquí en la parte del medio me da positivo entonces me quedaría menos 8 más 9 y menos 8 más 9 es ¿cuánto? 1 positivo 1 positivo así es ahí está ¿sale? entonces hay que tener mucho cuidado con estos detallitos a lo mejor ustedes van a decir no, el profes es bien exagerado parece que estamos en la no, no, no o sea no estoy exagerando cuando llega la hora de los catorrazos aquí la andan regando entonces mucho cuidado con ese tipo de detalles ¿ok? bueno ahí está el resultado es .4722 2257 por 10 a la 1 la pregunta es ¿ya acabamos? no no no, por supuesto que no no cumple hemos terminado perfecto entonces ¿hacia dónde hay que desplazar el punto? ¿izquierda o derecha? a la derecha ¿no? a la derecha ¿cuántas posiciones? uno nada más una posición correcto bien entonces el punto va aquí y entonces me quedaría 4.722 ya dejo nada más las tres cifras decimales que necesito por 10 ¿por 10 a la qué? a la 2 ¿no? así se quedaría ¿no, profe? porque cuando está a la derecha se resta ok a ver ¿cuál sería el nuevo exponente? sería bueno no se pondría sería más bien como a la 2 ¿no? no porque cuando el punto se recorre a la izquierda el exponente aumenta pero cuando se recorre hacia la derecha el exponente disminuye y como nada más recorrió una sola posición pues 1 menos 1 te da 0 ¿seguiría siendo por 10 o al por 10 se le restaría? ya que ok pónganse bien truchas ¿eh? el punto se recorrió hacia la derecha hasta ahí hasta ahí hasta ahí vamos de acuerdo como se recorrió hacia la derecha a este exponente se le tiene que restar una posición hasta ahí vamos bien ahora como le restamos una posición ¿cuánto es 1 menos 1? 0 entonces 10 a la 0 queda 4.722 por 10 a la 0 si tuviéramos que dejar expresada o expresado ese resultado en notación científica así se tiene que quedar así como lo están viendo ¿ok? vuelvo a vuelvo a insistir si el resultado hay que dejarlo expresado en notación científica se queda de esta manera ahora ya sabemos que una cantidad elevada a la potencia cero es igual a la unidad es igual a 1 pero no se vayan a confundir yo lo que les aconsejo es si en un ejercicio de un examen o algún ejercicio que les ponga es igual o algún ejercicio que les aconsejamos ¿Le llega a quedar la potencia cero? Dejen el resultado expresado de esa manera, así como lo estoy planteando yo. Si se quieren poner desquisitos y delicados, y recuerdan que una cantidad elevada a la potencia cero es igual a uno, entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque lo único que se convierte en uno, es la base diez. Entonces quedaría cuatro puntos setecientos veintidós por uno, porque diez a la cero es igual a uno. Ajá. Y entonces una cantidad multiplicada por uno, pues es exactamente la misma cantidad. Ok, entonces no vayan a cometer el error de que si tienen una notación científica y la potencia final o el exponente final es cero, no me vayan a salir con que toda la cantidad es igual a uno. No me vayan a salir con esa broma porque estarían teniendo un pasaporte al recursamiento. Ok, entonces, o se queda de esta manera, o recuerdan que esta base al exponente cero es igual a uno, ese uno lo multiplican por la cantidad, en este caso la cifra significativa, y ese sería el resultado final. ¿Sale? Entonces, nada más, este, esa acotación ahí. Como estamos trabajando con notación científica y las operaciones son con notación científica, lo deseable es que los resultados sigan quedando expresados en notación científica. ¿Sale? Esto. ¿Sale? Entonces, ahí nada más, este, se los dejo para la, este, reflexión. ¿Ok? Bueno. Ahí está. Entonces, son cuatro operaciones, este, son cuatro operaciones básicas las que se trabajan, suma, resta, multiplicación, y división. Y bueno, este, a veces tenemos operaciones mixtas, operaciones combinadas, donde se, se mezclan una con otra, ¿no? Vamos a ver cómo la, la siguiente, pero antes de entrar en ese terreno, de las operaciones mixtas, a veces, en algunas ocasiones muy especiales, tenemos una notación científica elevada a una potencia, elevada a un exponente. Entonces, son cuestiones por ahí, este, especiales que hay que, que hay que considerar. Ahorita voy a borrar y voy a, este, anotar. Mientras, tómense dos minutos, para tomar agua, para poder continuar con esto. ¿Ok? Aquellos, este, como Diego, que dicen que si, que si pueden comer mientras ven la clase, bueno, pues pueden hacerlo, nada más que, este, tuchas por si, les pregunto algo, o, o los necesito para alguna situación. Gracias. 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 Muy bien, gracias, este, Román Chano, Miguel Ángel, por estar aquí en línea, ¿vale? para que te registre tu asistencia, este, hace rato me dijeron, pues, que andabas ahí, con problemillas, pero bueno, muy bien. Elevación a una potencia. Va. Si yo tengo una notación científica, elevada a una potencia, sin importar que la potencia sea positiva o negativa, ajá, este, lo que hay que seguir en estos casos es bastante sencillo. Ok. Ahorita lo vamos a checar, este, ok, dice Miguel Ángel, tuve problemas de internet, me quitaron la luz, bueno, pues sí, a veces así, así pasa, ¿no? Pero, bueno, me alegro que ya estés, este, reconectado nuevamente, ok. ¿Aquí ahora terminan sus clases el día de hoy? Hasta las ocho. Hasta las ocho. Bueno, ni modo, pues, así es la vida. ja, ja, ok, este, dice Carlos Gabriel, ¿se multiplican, profe? En efecto, cuando lleguemos a la parte de la base 10, aquí también se aplican las leyes de los exponentes, cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia. si recuerda sus clases de álgebra, estos exponentes se multiplican, ¿ok? Entonces, bueno, ya nada más para aterrizar el ejercicio, primero, la cifra significativa se eleva a la potencia a la potencia que está afuera, que en este caso es 3, entonces, se eleva 4.125 a la potencia 3, ok, eso me da 70.189453, ok, me da ese valor, se coloca la base 10, y como lo mencionan sus compañeros, estos exponentes se tienen que multiplicar, al multiplicarlos hay que respetar las leyes de los signos, menos por más da menos, 3 por 8, 24, ¿vale? Ahí está la situación. Muy bien, entonces me queda 70.189453 por 10 a la menos 24, ¿de acuerdo? Vale, ahora, el resultado no está expresado como debe de ser, el punto se tiene que recorrer una posición a la izquierda, entonces, finalmente, me quedaría 7.018, ya con mis tres cifras significativas, después del punto decimal, 7.018 por 10 a la, ¿cuál sería el nuevo exponente? 25.018, 23.018, 25.018, 25.018, 25.018, 25.018, 20.018, menos 23.018, 23.018, 23.018, a la menos 23.018, porque recuerden que, el punto se recorrió hacia la izquierda, entonces hay que sumar una posición al menos 24, y menos 24 más 1 es menos 23. ¿Ok? Ahora, dice este, Miguel Ángel, profe, ¿por qué nos dio 70? Ah, ¿de dónde saqué este número? De elevar, el 4.125, lo elevé a la tercera potencia, es decir, multipliqué 4.125 por sí mismo tres veces, ajá, entonces si haces esa multiplicación, te da el 70.018, 94, 53 y demás. Ah, ok, dice Miguel Ángel. ¿Y por qué no por 8? Ah, porque, este menos 8, es únicamente, el exponente, de la base 10, pero no está afectando, a este número, ajá, por eso solamente, este número, se eleva, a la tercera potencia, porque esta potencia, afecta, tanto a la cifra significativa, y a la base 10, afecta a los dos, pero el menos 8, solamente afecta al 10, no al primer número, ¿sale? Ok, entonces hay que dar, este, truchas ahí, ¿vale? Muy bien, este, ya, está arreglado, mi valor, y, este sería mi resultado, ¿ok? Ahí está, 7.018, por 10, a la menos 23, no es muy común, que, haya una notación científica, elevada a una potencia, pero, si llegaran a encontrar, algún ejercicio, de esa naturaleza, ya saben, perfectamente, cómo proceder, muy bien, ahora sí, vámonos un poquito, a las operaciones, este, combinadas, vamos a hacer un par, para, este, comiencen a, a trabajar, y a resolver, algunos ejercicios, ¿ok? Bueno, estos ejercicios, que les voy a poner, al ratito, me los van a, eh, compartir, en el grupo, de Whatsapp, ajá, los ejercicios, que les ponga, al ratito, aquí en la pizarra, me los van a compartir, en el grupo, de Whatsapp, sale, este, en el transcurso, del, del día, pero, pues, los van a empezar a hacer, este, en, en los próximos minutos, cuando empiecen a, 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 ahorita son, este, doce y media, ¿vale? ahí vamos, ok, entonces, operaciones, combinadas, o también llamadas, operaciones mixtas, ajá, por ejemplo, 3.123, por 10 a la menos 5, por 1.28, por 10 a la 6, más, 7.24, por 10 a la menos 2, vale, tenemos, esta, sabrosa y suculenta operación, que es una multiplicación de una soma, ¿qué se hace primero? se hace primero lo de los paréntesis y ya luego la suma, ¿no? ok, se hace primero lo de los paréntesis, y luego lo de la suma, ajá, ok, ok, se hace primero la multiplicación, y luego ya se hace la suma correspondiente, ok, muy bien, vale, vamos a hacer primero esta multiplicación, entonces, de acuerdo a lo que les platiqué hace rato, multiplico las cifras significativas, 3.123, por 1.28, me da, 3.9974, por 10, y de acuerdo a las leyes de los exponentes, se suman los exponentes, menos 5 más 6, es 1 positivo, a este resultado, le voy a sumar, la otra cantidad que me está esperando, pacientemente con los brazos abiertos, ahí está, vale, entonces me queda una suma, de expresiones con notación científica, ya sea que transforme la primera, o que transforme la segunda, ¿vale? en este caso, esta tiene exponente 1, y esta tiene exponente menos 2, ¿ok? vale, si yo decido, transformar la primera expresión, para que mi exponente 1, se convierta en menos 2, ¿cuál sería el nuevo número? 0.974 por 10, a la menos 2, ¿sí? profe, para que el 1 llegue al menos 2, ¿verdad? así es, entonces sería, 399.74, ¿el punto se recorre hacia dónde? hacia la derecha, hacia la derecha, ok, como el 1, lo quiero transformar en menos 2, se tiene que recorrer, ¿cuántas posiciones? 3 posiciones, 3 posiciones, así es, 3 posiciones, a la derecha, ajá, entonces se recorren 3 posiciones a la derecha, ¿de acuerdo? porque a este exponente, hay que restarle, 3 posiciones, entonces, cuando a un exponente, le quiero disminuir su valor, el recorrido del punto, tiene que ser a la, derecha, ok, entonces, a 1 le quito 3, me va a quedar menos 2, el punto va a pasar de aquí, hasta donde está el 7 y el 4, ¿cómo quedaría entonces el número? Una vez que recorrí el punto, de aquí, hasta acá, como dice Coronado, me quedaría, 3,997, punto 4, por 10, a la menos 2, ajá, no se les olvide, es muy importante que pongan, la base 10 y el exponente a la menos 2, perfectamente, Emiliano, muy bien, más, 7.24, por 10 a la menos 2, que es, el número que nos sigue esperando, ¿no? Una vez que ya, este, homologué, las dos bases, para que tengan el mismo exponente, ahora sí ya puedo sumar, las cifras significativas, que en este caso es 3,997.4, más, 7.24, esa suma me da, 4,004.64, por 10, a la menos 2, la misma base, con su mismo exponente, se pone en el resultado, y me doy cuenta, que no está escrita, correctamente, hay que ajustar este punto decimal, ahora el punto decimal, se va a recorrer, hacia la izquierda, tres posiciones, para que me quede, 4.004, con tres cifras, después del punto, por 10, y cuál será, el nuevo exponente, muchachos, 1. 1. Ok, al menos 2, se le suma, tres posiciones, y menos 2, más 3, me da 1. ok, entonces, este es exponente 1, y asunto, arreglado, ok, entonces, es así como, como funciona, este asunto, de las operaciones, combinadas, hay que tener, nada más, mucho cuidado, de seguir, correctamente, lo que viene siendo, la jerarquía, de operaciones, si tengo, una multiplicación, y una suma, pues primero, trabajo la multiplicación, y al resultado, le hago la suma, si tengo, una división, con una resta, pues hay que tener, cuidado, de cómo están acomodadas, ajá, para ver si, si se hace primero, la división, o se hace primero, la resta, porque, por ejemplo, imagínense, que tuvieran, una cantidad, retándole, otra cantidad, y luego, dividiendo, entre otra cantidad, pues aquí, primero, harían esta resta, y después, a ese resultado, lo dividen, entre el de abajo, ¿no? Pero, por ejemplo, si el, la expresión, fuera, una cantidad, dividida, entre otra, y luego, y delante de ellas, se le resta, o se le suma, otra cantidad, primero, se hace, esta división, y al resultado, ya le restas, la otra cantidad, entonces, depende, cómo estén acomodadas, las, expresiones, es como se van haciendo, las operaciones, con ellas, ok, este, igual sucede, con las potencias, si yo tengo, una cantidad, cantidad, y le voy a sumar, otra, y aquí, todo esto, lo tengo elevado, a una potencia, pues, primero, hago lo que está dentro, la suma, de las dos cantidades, y a ese resultado, ya lo elevo, a la potencia, correspondiente, ok, muy bien, entonces, este, pues, sin más preámbulos, vamos a hacer esto, este, les voy a poner, algunos ejercicios, vamos a ir haciendo, uno por uno, este, y, en cuanto tengan, el resultado, me lo comparten, aquí en el chat, sale, me comparten, en el chat, del resultado, para verificar, que estemos, en lo correcto, y, este, cuando termine, la sesión, le toman fotografía, sus procedimientos, y me las mandan, al grupo de WhatsApp, ok, bueno, entonces, les voy a poner, algunos, ejercicios, vamos a ir haciendo, uno por uno, se los voy a poner, lo van, lo anotan, lo intentan hacer, traten de hacerlo, este, a mano, a lo mejor, pueden sacar su calculadora, para, hacer, alguna multiplicación, o división, de cifras significativas, pero, toda esa parte, del recorrido, de los puntos decimales, y, y el reacomodo, de las expresiones, traten de hacerlo, a mano, para que, se sigan familiarizando, y recordando, como, se van desplazando, los puntos decimales, en la notación científica, ok, es, es por ustedes, no es por mí, entonces, bueno, ahí está, vamos a ver, les voy a poner, este primer ejercicio, y, lo van a ir haciendo, por favor, ¿de acuerdo? ejercicio 1, se los voy a anotar, si de repente, hay alguna, este, confusión, con, los números, que estoy escribiendo, pues, háganmela, háganmela saber, ok, ¿alguien me habló? ¿alguien me habló? vale, ahí está, ese es el primer ejercicio, para que lo vayan, este, realizando, se los voy a, leer, es, 3.28, por 10 a la 5, más 28.9, por 10 a la menos 7, abajo es, 65.26, por 10 a la menos 8, menos 1.26, por 10 a la 6, ¿sale? ahí está, entonces, este, les voy a suplicar, que lo, que lo hagan, y conforme vaya terminando, este, publiquen su resultado, aquí en el, grupo de, este, digo, aquí en el chat, de la transmisión, ¿ok? ¿sale? 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 ¿sale?